Bocetos musicales Bienvenidos a este vídeo. Esto de la serie Bocetos musicales. Ahora vamos a ver cómo se toca el boceto número 2. ¿Cómo funciona el boceto? Vamos a hacer las dos frases musicales. Vamos a hacer la frase musical número 1, que consta de dos compases. Lo primero que vamos a hacer es poner la postura de mi menor. Y ahora tocamos con el pulgar todas las cuerdas. Bien, y ahora vamos a tocar cuatro cuerdas. Sexta, quinta, cuarta y tercera. Y luego terminamos aquí, la tercera cuerda. Y ahora soltamos el segundo dedo y se corre el cuarto dedo en la cuarta cuerda del 2 al 4. Entonces sale así. Mantener la presión para que suene. Y ahora tocamos al aire. Re al aire. Y ahora tocamos el mi en el séptimo traste. Quinta cuerda. Y hacemos armónicos. Armónicos hay que hacerlo en el traste 12. Luego viene compás 3 y 4. Hacemos lo mismo. Y ahora saltamos al octavo traste de la sexta cuerda. Tocamos un do. Y tocamos armónicos aquí arriba. Entonces suena así. Bien, ahora montamos un la menor. Tocamos lo mismo. Tocamos con el pulgar. Quinta cuerda. Bien, ahora el dedo que corre es el tercer dedo en la tercera cuerda. Al cuarto traste. Y tocamos, rematamos la melodía ahí. Y ahora un armónico en el quinto traste, quinta cuerda. Entonces suena todo en conjunto así. Eso era 1, 2, 3 y 4 y 5 y 6. Y ahora viene el compás 7 y 8. Esta es la postura. Es un fa sostenido séptima. Corrimos el dedo 2 al octavo traste. Esto todo lo tocamos con los dedos. Bien, ahora viene lo del principio, compás 1 y 2. Y ahora viene el compás siguiente. Y ahora viene el compás siguiente. Esta es la postura. Está un poco complicada. Es un mi séptima con sol sostenido en el bajo. Y luego con la bemol novena. Ahora vamos a ver compás 13 y 14. Se genera una melodía cromática que hace la, sol sostenido, sol natural, fa sostenido, con un pequeño arpegio. Aquí lo tenemos. Eso es el compás 13 y 14. Ahora viene el compás 15 y 16. Nos vamos al séptimo traste de la sexta cuerda y pisamos con el meñique, con el cuarto dedo. Y aquí hacemos cuatro notas cromáticas. Séptimo traste, sexto traste, quinto traste, cuarto traste. Ahora hacemos... Entonces salen los cuatro compases. Entonces salen los cuatro compases. Ahora compás 17 y 18. Con el tercer dedo en el tercer traste de la quinta cuerda. Y ahora un si séptima. La secuencia entera es esta. Y ahora una escala pentatónica. La escala pentatónica con notas dobles. La escala pentatónica con notas dobles. Un fa sostenido menor séptima. Con la séptima en el bajo. Fa menor séptima, bemol, ki, cinco. Y ahora esto desliza para atrás. Y hace un mi con novena. La secuencia entera es... La secuencia entera es... Sí. La secuencia entera". ¿Qué? Gracias por mirar este vídeo y nos vemos ya pronto para más bocetos musicales.